muy bien chicos como están aquí ustedes una vez más traiéndoles un poco de gameplay esta vez y mortals fénix racing así que pues vamos a ir a la aventura la última vez que juegue fue en diciembre como a mediados de diciembre así que vamos a continuar donde nos quedamos no muy me recuerdo que hice pero lo que sí me recuerdo es que estaba ahí como de los aposentos de los dioses ahí está como especie de de lugar donde los dioses se posan o descansen creo que ahí fue donde descubrí la última vez y hablé con hermes quien fue que nos estuvo dando un poco de historia o lo que haya sucedido en este mundo caótico donde tifón creo que fue el que pues eliminó a los dioses algunos salieron huyendo y algunos héroes no pudieron vencerlo así que fénix es la última descendiente de los dioses que va podrá enfrentar a tifón para destruirlo en su recorrido a la destrucción de este mundo así que este es el lugar salón de los dioses así es como se llama salón de los dioses es aquí donde me quedé la última vez se desactivaron muchas cosas creo que una de estas es esta olla de acá que está acá y aquí hay otro lado no sé no sé qué será parece que viene cinemática esto es la fragua de efecto eres muy mona procura no clavarte nada fénix ya no escuchaba a hermes una fuerza oculta la arrastraba hacia la fragua era la adamantina que exigía ser forjada de nuevo interesante información de agua de de que era vamos a entrar ahí esto es nuevo no lo había visto fragua de lefes de efecto mejora tu equipo y la capacidad de transporte gastando fragmentos de adamantina adamantina ok esto es nuevo nunca lo he usado vamos a ver si usamos un poquito creo que aquí se utilizan 20 espadas de 20 32 de daño ok es para mejorar la espada creo que podemos utilizar esos fragmentos de adamantina como se llaman esos diamantes o piedras color amarillo azul rojo y púlpura o si lo vamos a mejorar la espada las hachas el arco lanza también se me hace espero que nos alcance tenemos 580 ok son son creo que nos va a alcanzar para hacer un poco de mejoras algunas cosas también tenemos para las armaduras lo que es el yelmo o los cascos también para la armadura en sí y esto no sé qué es la bolsa de pociones o que podemos mejorarla también no sé si esto podemos hacer algún qué contenido cargar más no lo sé vamos a mejorar la espada que eso sí me interesa o sea que estamos 580 y sólo una cosa puedo mejorar de 500 de las de las adamantinas azules y 80 de las rojas es lo único que puedo mejorar se me hace aquí en la hacha pide 580 también es lo único que me va a alcanzar el arco pide 580 todas están así se me hace no está pide la lanza pide de las amarillas 315 esto si nos alcanza muy bien vamos a hacerlo sabiamente creo que también éste no se nos va a alcanzar si si mejoramos mil si es mejoramos una espada esto no nos va a alcanzar ni siquiera tampoco para la armadura no no nos va a alcanzar así que vamos a mejorar el hacha es lo que estoy usando ahorita pero vamos a bajar la espada porque me gusta la espada también vamos a utilizar 500 de adamantina azul y 80 de las rojas así que manos a la obra y pues creo que lo único que nos va a alcanzar mejorar vamos a mejorar podemos mejorar el yelmo que esto si lo hacemos no nos alcanza nada adamantina púrpura todo lo tenemos 270 y pide 280 aunque aquí igual aquí pide 315 para las flechas de apolo vamos a mejorar las flechas de por lo que eso si nos alcanza también las pociones una de estas solo una de estas podemos hacer así que creo que voy a mejorar las flechas que es lo que utilizamos un poquito más hoy creo que eso es todo lo que vamos a hacer acá perfecto hoy esa cinemática no que la había visto primera vez saber cómo sale mejorada se actualizado capacidad de las flechas de apolo perfecto muy bien mejoramos eso y mejoramos la espada ahora vamos a ir a ver acá como si nos acá a ver que mejoramos también creo que esto es para la salud si no me equivoco la última vez hermes me lo comentó sema sílica de atena aumenta tu salud máxima consumiendo ambrosia procesos son esas como esas rocas tengo seis no sé qué tanto puedo mejorar pero vamos a intentarlo dice aumenta tu salud máxima en un bloque de salud para incrementar la cantidad de daño que puede soportar que vamos a mejorar las seis me las quitó hemos mejorado y es lo único que podemos hacer aquí pues ahí está en la cinemática tampoco lo había visto una cocinera a beber se ha dicho fénix que has actualizado salud perfecto irán esos movimientos muy bien pues chicos que estamos haciendo la captura en formato 4k espero que les guste si tienen un televisor 4k van a poder disfrutar de la calidad gráfica del gameplay oye hoy hoy eso no lo había visto miren esos peines y tijeras y hay un símbolo eso es nuevo esto esto se deshabilitó llevamos estas dos vamos a ver acá esta olla que es caldero decirse utiliza los ingredientes recogidos para crear pociones y mejorar sus efectos fénix dejó que el eco del cumplido se extinguiera en el silencio que lo siguió y se centró en posibles recetas de pociones interesante chicos recetas de pociones yo creo que por eso es que no tenemos creo que ninguna poción porque no he hecho nada ahí están los ingredientes que cargamos para crear pociones no he hecho ninguna esta ver que es posición de ataque mejora las armas y habilidades durante 90 segundos que esto que es restaurar tres bloques de salud no se puede usar cuando está lleno que ésta lo podemos usar vamos a crear una de estas ahí está penurias y problemas que este es un trofeo hemos obtenido trofeo y eso es buenísimo mejora de posiciones esto qué onda vamos a ver qué podemos mejorar acá oye esto se extiende para mejorar y que nos piden para mejorar hoy aumenta la suelta restaurada a seis bloques hoy esto lo podemos mejorar y si cargamos de esas pepitas no sé qué serán esas revistas de vitalidad robusta mejoremos la porque la verdad si me interesa ir mejorando esto para tener alguna posición mucho mejor ok ahora esto es de ataque nos quedaron 12 de esas pepitas no sé qué serán esas pepitas pero dice mejora posible ataque mejora las armas y habilidades durante 90 segundos y aquí nos pide 4 15 por ciento de aturdimiento que tenemos un porcentaje más alto 15 por ciento para aturdir nos pide 4 pero déjeme ver acá antes de ir esta posición de defensa esto es que es esta posición de resistencia está ahora dos bloques de resistencia lo que se me hace que esto de ataque que lo vamos a mejorar acá vamos a utilizar todo esto para para ir a la aventura pues al 100 nos quedaron ocho creo que pues vamos a dejar eso pendiente todavía no vamos a usar lo que vamos a mejorar o hacer está acá nos pide 66 de esa fruta por púrpura o morada dice posición de ataque mejora la arma de habilidad es 90 durante 90 segundos 20 por ciento de daño 15 por ciento de aturdimiento que esto es lo que mejoró el 15 por ciento aturdimiento que ya tenemos eso vamos a crear otra posición más ya estos son seis bloques nos alcanza para otra pero bueno vamos a hacer una de estas hacer dos y de esto vamos a hacer cuánto nos pide 6 vamos a hacer dos de estos de posición de defensa que llegamos las dos otra más de 5 que ahí estamos una más ok otra más y ahí está tenemos 33 22 si nos vamos a quedar tenemos otra cinemática nos volvimos también como brujas haciendo pociones se desactivó algo de desafío ahí sé que sería muy bien chicos tenemos nuestro primer jarra de pociones ahí hecho dice ok pulsa a la izquierda para usar una posición de salud y a la derecha para usar una de resistencia ok posiciones de potenciadores pulsar ríos son una posición de ataques y para defensa abajo que podemos ver los detalles pulsando el botón de que tiene las opciones ahí ok ya las tenemos en la cual en la esquina inferior izquierda ahí están ya mis tres de poción de salud tres de ataque dos de defensa creo y dos de de que era ya no me acuerdo pero bueno esa es primera vez que lo uso esto que es sólo son algunas ideas para meter presión a tifón como parece que los mortales necesitáis incentivos te pagaré con electro cuando completes una tarea y puesto que soy el dios del mercadeo podrás gastarlo aquí en ya lo has adivinado mercaderías muy creativo o también podrás pagarme tu propio electro creía que el incentivo era para mí soy el dios del beneficio económico interesante james menudos precios vaya también soy el dios de los ladrones todo está relacionado que es eso de ahí abajo te gusta cuadro de la avaricia de alguna forma que hacer que eres limpio lo que haya ensuciado te ha tocado alguna vez limpiar un mar de sangre es así que es una tarea chicos aquí parece que estaban tareas que tengo pendientes tablón de tareas heroicas de hermes progresa en las que hay tareas heroicas de hermes para conseguir recompensas exclusivas ok estas son tareas chicos salón de los dioses muy bien miremos esas tareas que tiene el mes tiene fiebre cazadora orfanatumbas la comida de los dioses los desafíos del gran inventor lo que eso son heroicas y tareas activas diarias o diaria una receta del día ok chicos tengo 15 horas un día para hacer estas diarias dos días y mientras que acá pues tengo la fiebre de cazadora siempre hice siempre pensado que el talento de atalanta estaba un poco sobrevalorado pasa bien de haciendo ahora de que tuviera competencia y no lo digo por mí por supuesto habrá alguien que cae ese mejor ok vamos a activar esta recompensa que ss va estar activa vamos a activar lo que me va a dar son dos de esos símbolos como de una ahí se fue tengo que estar ahí para que se queden me va a 220 adamantina creo que se llama de esas amarillas y púrpura 60 es la recompensa que voy a tener así que no seguir o seguir seguir que la vamos a seguir casa animal animales tengo que cazar animales 10 que la vamos a ir pendiente y esa tarea está fácil de hacer así que la vamos a ir haciendo ahí despacio para que vean que es este lugar creo que es aquí donde el peinado y las tijeras estaba aquí es donde los dioses se hacen las revisiones dentales no hoy es donde desollamos vivos para cambiar de aspecto desollarse mejor que ir al dentista ok eso sí que si las tijeras chicos pues no me voy a cambiar de aspecto quiero que esté así el cuerpo en el cuerpo oye oye ahorita lo tengo de chica o cambiarme a hombre no me diga si cambia el tipo de cuerpo personal y regresar a su estado predeterminado perderás cualquier cambio en él así que se quede como chica el coltón el tono de la piel miren puedo cambiar el tono de la piel más oscura oye también puedo puedo hacer azul wow 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 eso no me lo esperaba dejémoslo como estaba no así lo vamos a dejar como está que lo podemos ir poniendo de más clara no me quedo con el que con que era predefinido ok no vamos a ver nada de eso porque la quiero dejar igual así que pues sus voces y todo vas a dar personalización de personas sin guardar los cambios si no guardamos ningún cambio que se quede igual no vamos a ser un cambio así que sólo estamos conociendo cada opción que tiene aquí este salón de los dioses se supone que si haces no podría llegar algún tipo de ayuda pero ten cuidado algo se cargó el último obsequio del inframundo y mira lo que le pasó quieres algo eso mismo muy bien pues tenemos esto aquí este pareciera que podemos hacer para solicitar alguna ayuda no sé cómo hoy es mejorar nuestras habilidades suena perfecto chicos en estas habilidades en este en este se llama sistema del río estigia mejora tus habilidades y poderes divinos gastando monedas de caronte así se llaman esas monedas con él como arpa que tiene pues bueno pues mejoremos algunas que es lo que me gustaría hacer saber vamos a abrirlo primero esto es como de espadas ese es el que tengo ahorita y este también ya lo tengo es el ataque furtivo este no lo hemos mejorado son cinco monedas para el ataque para hacer un combo de cinco o sea presionando cinco veces le reúno sé que segundo remate de tres impactos al combo de espada que detiene a las criaturas más grandes inflige 50 de daño y restar 40% muy bien que vamos a ver esto es aéreo este ya lo tenemos esto es lo que podríamos agarrar se llama tajo ascendente aunque no creo que no me no me llama la atención ahorita esto el del hacha si no me llama me gustaría que es el que estoy usando tengo este combo de 3 o sea r 2 3 veces por este de mantener hoy y hoy ataque potente que derriba a los enemigos e inflige 38 daño este sí me gustaría tenerlo y este cuáles cuatro veces el combo oye también ese se ve bien ok pero vamos a empezar con este creo el de golpear el suelo manteniendo el r2 vamos a escribir este perfecto creo que sólo para eso nos alcanza porque pues piden 5 en casi la mayoría si no nos va a alcanzar más esto es para el arco el arco bueno después lo vamos a ir mejorando el arco ok vamos a ver tenemos algo acá de vamos sobre el arco que tanto nos pide el arco 5 y este es bloqueo para bloquear también nos pide 5 ok esto nos pide 5 el salto sobre el salto también nos pide 5 y es el salto también me hubiera gustado pero lo vamos a dejar es en el aire ya lo tenemos que saltar en el aire y sacar las alas y este es el de correr también nos pide 5 no me va a alcanzar nada de esto que es hoy este pide 2 ok estabilidad es entre 3 para eso sí me gustaría sobre una superficie escala l y x alta en cualquier dirección para ir más rápido con su menos este sí lo vamos a querer muy bien con eso pues yo creo que ya no puedo más eso es para las salas planear ya lo tengo ahora esté en el aire mantener con cuadro avanza planeado todavía más rápido mientras consumes menos resistencia de forma continua ok este va a ser para la próxima estos son consumen dos o sea que esto lo vamos a hacer luego poderes divinos soy esto y estas son las habilidades y estos son poderes divinos que podemos mejorar y aquí ya no me va a alcanzar porque me gasté esas monedas de caronte ya no me alcanza son ocho y no me va a alcanzar bueno vamos a dejar los poderes divinos pendientes sólo tenemos dos activos creo que es el de la hércules y este que está acá esto es de la flecha flecha de apolo el hércules fuerza de hércules que levantamos las cosas y esta embestida de atena no la tenemos es que hay que para la próxima a juntar esa manera así después de hacerlo es lo único que podemos llegamos juntos de ubisoft hacer ser eso que está pasando la cinemática está genial las gráficas has obtenido salto al trepar perfecto chicos pues creo que eso es casi a no nos falta otro que nos falta otro que aquí está hermes enséñame hermes muy bien podemos comprar cosas acá oye que es esto banco de zeus recoge rayos de zeus para mejorar la resistencia oye para la resistencia qué manera de perder mi tiempo tú has trampa usando los rayos de zeus para mejorar tu resistencia y musculación eso hago yo guau interesante chico aquí vamos a mejorar nuestro personaje en el salón de los de los dioses eres todo un ejemplo me lo dicen mucho interesante chicos pues vamos a arreglar la resistencia y nos estamos dando cuenta que en este gameplay vamos a conocer lo que es el salón de los dioses vamos a ver resistencia cuando tenemos cuatro truenos nosotros recogidos mejor tu resistencia máxima consumiendo rayos de zeus banco de zeus perfecto lo podemos mejorar claro que sí y lo quiero mejorar no se ve tengo que colocarme sobre mejora tu resistencia máxima en un bloque de resistencia para aumentar el aguante y poder utilizar humilidades con más frecuencia mejorémosla listo ya no me alcanza más porque ya no tengo más me quedé a hacer hace ejercicio sino buenísimo esa phoenix oye Hermes no te me acerques este mendigo Hermes has actualizado resistencias sí chicos y creo que con esto el gameplay conociendo el salón de los dioses nos damos pues por terminada el primer gameplay, bueno es la parte número 3 porque son gameplays cortos de 20 a 17 minutos que es lo que quisiera hacer así que pues creo que ya llegamos a los 20 espero que les haya gustado conociendo el salón de los dioses que no me recordaba de algunas cosas hasta aquí me había quedado la última vez que jugamos en diciembre en vivo y directo con ustedes gamers del futuro y pues espero que les haya gustado conociendo el salón, mucha cinemática Hermes contándonos un poco de todo que hay en el salón de los dioses, cuídense los veo en el próximo gameplay de Immortals, recuerden hacer like y si son nuevos no olviden suscribirse se despide y los veo en la próxima gracias bye bye